Ya no eres la misma niña de prestigio que en la U no daba que hablar Cómo has cambiado, tu juego está arriba, eres la más fina de la ciudad Y es que ahora la noche se ha apoderado de tu inocencia, de tu humildad Miras hacia el norte, te has olvidado de lo que un día dejaste atrás Me olvidaste de este hombre que un día te enseñó a amar Entre sábados ya me juraste que no iba a pasar Que no iba a pasar Tú eres bandida, la mujer que alucinó con mi vida Poco a poco dimensionante, ahora entiendo que enamorarme de ti tú me robas Soy ex-servo Y olvidaste de este hombre que un día enseñó a amar Entre sábados ya me juraste que no iba a pasar Y dice Tú eres bandida, la mujer que alucinó con mi vida Poco a poco dimensionante, ahora entiendo que enamorarme de ti tú me robas Poco a poco dimensionante, ahora entiendo que enamorarme de ti tú me robas Tú eres bandida, tú eres bandida, tú eres bandida Tú eres bandida, la mujer que alucinó con mi vida Tú eres bandida, la mujer que alucinó con mi vida Poco a poco tú me ilusionaste Yo entiendo que enamorarme de ti tú me robas Yo entiendo que enamorarme de ti tú me robas Gracias.